El equipo de cosecha es una cosechadora Masa y Ferguson 34 con una plataforma de 30 pies Y con ese equipo a veces ayudado por otra cosechadora Normalmente se cosechan las 1300, 1400 hectáreas entre soja y maíz Hace unos años que venía viendo la reforma que hacía Pierre Santi convencional Cuando me decidí por experiencia de algunos conocidos a hacer la reforma convencional Ya estaba el sistema Draper hablando con los muchachos de fábrica, con los vendedores Me convencieron de hacerla directamente al sistema Draper Y la verdad que muy muy satisfactoria la experiencia Este año con casi 700 hectáreas recolectadas de soja Con distintas condiciones de humedad, de planta La plataforma se comportó excelentemente bien Y las principales ventajas en comparación con el sistema convencional de ACO El sistema de entrega, el corte que hace el equipo en el lote Y sin lugar a dudas, la confiabilidad, el sistema Draper es como que entrega un chorro continuo a la plataforma A la máquina, perdón Y es como que rinde la cosechadora realmente Le puede sacar el rendimiento óptimo Al no entrar el cereal a buche Y bueno, los problemas que nos ocasionaba la plataforma convencional a Caracol